No vivimos una crisis financiera y económica pasajera, sino los efectos de un gran tsunami geopolítico y social en todo el mundo. Es el gran cambio. Es el final de una larga etapa de expansión de Occidente y una basculación de poder y riqueza a otras partes del mundo. El liderazgo de los países emergentes y la irrupción de las nuevas tecnologías han convertido en obsoletos los modelos de negocios más tradicionales. Una superglobalización que inesperadamente se ha vuelto contra los países ricos que la han promovido. Los políticos trataron de preservar el estado de bienestar mediante un nuevo esquema internacional de deudas que solo hizo, lo único que hizo fue agravar las cosas. Una huida hacia adelante. La clase política devino en una burocracia negligente y corrupta. Vamos a analizar aquí el gran cambio con su autor, con Fernando Tríaz de Vez, que es un placer tenerlo aquí en Prevista Digital. ¿Qué tal, Fernando? Hola. Bienvenido. Gracias. La tesis principal del libro es precisamente esto. Es esa. No es una crisis. Esto es un gran cambio, ¿no? Y un gran cambio que tiene tres rasgos principales. Neoendeudamiento, superglobalización y una palabra muy curiosa que has acuñado, neglotocracia. No, no, neglitocracia. En el ojismo de juntar los términos, negligencia y negrocracia. ¿Cómo se ensambla todo eso? Se ensambla, yo creo que lo has descrito muy bien en la introducción. Es decir, yo creo que hay, fíjate, la mejor manera de entenderlo, de ensamblarlo, es ver lo que pasa en el 2001. En el 2001 sucede una cosa muy, en el tiempo, unos sucesos muy próximos que a mí me extraña que no haya habido más historiadores que hayan llamado la atención sobre eso. El 2001 se queda, aparte del terrible atentado del 11 de septiembre, que sí que genera ya una política de tipos de interés muy bajos por miedo a una recesión mundial y eso ya determina toda esa expansión monetaria y crediticia del 2001 en adelante. Primer evento. Acaba de un mes, de muy poco tiempo. Se permite ya por fin, después de muchos años de negociación, por la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Yo creo que se aceleró el tema. Con el 11-S había mucho medido una recesión mundial. Se pensaba que los grandes multinacionales occidentales entrarían al mercado chino, que se podrían aprovechar de sus bajos costes de producción y se aceleró la entrada de China en la OMC. El tercer acontecimiento es el año en que en diciembre los principales estados de la Unión Europea abandonan, deciden dejar sus divisas y adquieren el euro. Y finalmente es el año que nace la banda ancha. Bueno, es el estallido de las .com. Sí, porque era necesario y nace la banda ancha. Y era necesario el estallido que acabara de ser una burbuja financiera para pasar a ser negocios sostenibles, de verdad. Y es cuando Internet empezó a cambiar nuestras vidas. Yo creo que eso explica una confluencia de eventos que determinan este gran cambio. O sea, hubo señales y no las supimos ver. O por lo menos no supimos saber leerlas. Bueno, yo creo que las señales no fueron tan claras, no fueron tan evidentes. Porque, por ejemplo, lo comentabas en la introducción, la globalización no es lo mismo que entre en el comercio mundial un país como Nueva Zelanda, más pequeño, que entre China, que es una grandísima potencia con una masa de trabajadores increíbles. Occidente tenía otros planes para la globalización. Salió realmente al revés. Es decir, ellos pensaban, y sí, es muy interesante, si lees artículos en el libro, en el Gran Cambio, pongo algunos artículos de cuando entró China y todo el mundo decía, bueno, es que los pobres agricultores chinos vendrán las grandes empresas de cereales transgénicos, destrozaremos su agricultura, vamos a generar hambrunas. Se hablaba de cómo nos haríamos con el mercado chino de tantos millones de posibles consumidores. Y ha sido todo al revés. Todo al revés, ¿no? Y entonces no sé si fueron señales o sencillamente que salió al revés de lo previsto. Y definitivamente, entonces, Occidente claudica y surge un... deja de ser el motor económico del mundo y al final entrega las llaves a otro nuevo inquilino, que es el que ahora impone las reglas, ¿no? Claro. Suceden dos cosas. Yo pienso que en aquel momento, y yo no lo supe ver en aquel momento de esto, me di cuenta más tarde cuando vi que la crisis financiera se largaba tanto y me dije que hay algo más, hay algo en la economía real, ¿no? Yo creo que lo que hacen los principales estados occidentales es que se empiece realmente a poner en jaque las grandes estructuras industriales, productivas, etc. Y entonces se intenta dar una patada adelante al modelo de Estado y se tira de mano de... al final había una invasión de trabajo y competimos por capital. ¿Se compite por capital o por trabajo, no? Por trabajo no podíamos. Con China en aquel momento se decidió competir por capital, echando mano de nuestras divisas y con un hiperendeudamiento. Ese fue el primer recurso. Y el segundo fue que cuando tú empiezas a comerciar con estos países emergentes la globalización, son pasos comunicantes, ¿no? Y al final no solo importas juguetes o importas un reloje, o importas un electrodoméstico. Acabas importando su modelo económico, modelo de bajos costes, modelo de economías de escala. Por eso aquí también se está concentrando todos los volúmenes, los grandes distribuidores. Importa su laxitud en cuanto a un modelo de protección de no solo derechos sociales, sino también de la propiedad intelectual, propiedad industrial. Todo eso está viniendo aquí. Y es parte de... bueno, es una fusión de culturas y modelos. Bueno, explícame eso de que el gran protagonista de tu libro no es un economista. No es un economista. Es Darwin. A quien estaba recordando que, por cierto, Marx dedica su obra al Capital, que es un dato curioso. Pues tú dices, no es la economía, es Darwin. ¿Qué significa eso? Que esto es evolución. Que es, en términos también schumpeterianos, del economista Schumpeter, es destrucción creativa. Es decir, la... ¿Es la adaptación del más fuerte? No en ese sentido. Hay parte de eso, ¿no? Pero tenemos que evitar que sea solo la supervivencia el más fuerte. O sea, nosotros no somos animales en la jungla. En todo caso, es evolucionar para estar mejor en el futuro. Es lo que se espera. La segunda parte del libro, de hecho, trata sobre eso, ¿no? Es decir, la primera parte es qué está pasando realmente en el mundo. La segunda parte es qué podemos hacer. Es decir, porque siendo esto darwinismo puro, en el sentido de que hay una parte evolutiva, o sea, es el relevo de otros territorios, es normal, en su día también será de África, fue el nuestro, esto es algo natural, hay que convivir con ello. Los políticos pueden hacer algo para paliarlo, porque esas diferencias legales sí que yo creo que se deberían corregir en parte para absorber esto más despacio, pero es su turno y es su relevo y hay que aceptarlo. Ahora, eso no significa que tenga que haber una devastación, puede ser una destrucción creativa más lenta, más controlada. Creo que estos ajustes se tienen que hacer más lentamente y también es una oportunidad para que como sociedad evolucionemos. Es decir, a partir de aquí esto obliga a un cambio social y obliga a un cambio del rol del ciudadano, que es el que explico en la segunda parte, en muchísimos aspectos, de representación política, de adscripción a movimientos sociales, o sea, todo esto es una llamada al ciudadano. Pero la sensación del ciudadano, Fernando, es que después de todo este gran tsunami, los que tenían, los grandes propietarios, los grandes empresarios, las grandes fortunas, pues siguen igual. Es decir, este movimiento de placas tectórnicas que ha habido en la economía no les ha movido un centímetro a los que ya estaban en los puestos más altos. ¿Coincides con eso? Sí, de hecho, explico en el libro los ricos más ricos y los pobres más pobres. O sea, se está dando una polarización en la distribución de renta que no es buena, porque toda paz social pasa por una amplia clase media. Está pasando, lo estamos viendo, fíjate cómo funcionan los productos de lujo. Las marcas de lujo van como un tiro, marcas blancas van como un tiro, van bien los outlets, van bien los low cost, las hamburgueserías están funcionando muy bien, porque son menús de muy bajo coste, y están creciendo, entonces se está observando en el consumo que hay una polarización, y eso es evidente que no es bueno. ¿Y dónde están las oportunidades, entonces? Bueno, las oportunidades hay de dos tipos, podemos hablar de oportunidades para emprendedores, podemos hablar de oportunidades sociales, hay una oportunidad social que es hacer todo esto una sociedad mucho más humana, es decir, hay una devaluación general occidental, es inevitable, lo que tiene que funcionar, y de hecho, menos mal, están funcionando, son las redes familiares, sino con un 26% de paro, tampoco se sabe que es del todo real, pero hay mucho paro, no se aguantaría, está funcionando el voluntariado, ha aumentado un 20% en España el voluntariado, están funcionando las estructuras colaborativas, están funcionando los sistemas de intercambio, de trueque, es otro tipo de economía. En ese sentido, la sociedad civil española ha dado un punto en la mesa brutal, frente al demoronamiento del estado de bienestar, y a la evidencia de las falsas promesas de los políticos. Se ha movilizado, se ha de movilizar más todavía, y creo que falta, precisamente lo que tú comentabas, falta la parte política. Es decir, hay desengaño político, con lo cual hay una representación social totalmente defraudada, la gente está quemada, desengañada, pero lo que no puedes hacer es prescindir, por entonces debilitas la democracia, hay que también movilizarse políticamente, es decir, la política no es algo me manifiesto, me quejo y me siento, es decir, tenemos que recordar tantos movimientos civiles, donde realmente desde la revolución francesa hoy el poder político reside en la soberanía del pueblo. Lo que pasa es que lo comentas en tu libro, después de tantos años de estado de bienestar, también vino el anestesiamiento, una sociedad anestesiada, una narcotizada, y que está despertando poco a poco. Sí, anestesiados por un tiempo, se sabe, muchos sociólogos esto lo han calculado, cuanto más tiempo duran las dádivas, más tiempo tardas seguramente en movilizarte. Hay movilización ciudadana, yo creo que falta todavía propuestas, pero bueno, yo pienso que esa es una responsabilidad que tenemos todos, tenemos que realmente adscribirnos y reclamar. Hay una parte de tu libro interesante que es la de la wikinomía, explícanos qué es la wikinomía. Bueno, la wikinomía no es más que todo lo que son las estructuras de producción en la red, que se hacen mediante la colaboración de todo el mundo y a veces desinteresada. ¿Por qué la gente en wikinomía, en Wikipedia, por ejemplo, que es un ejemplo, ¿por qué la gente sube una definición y no cobra por ello? Bueno, porque yo también lo utilizo. Es una forma, son lo que se llaman estructuras colaborativas, a veces desinteresadas, y esto tiene una capacidad enorme, no solo para una enciclopedia, sino para muchísimas otras cosas y con buenos fines. La wikinomía es el modelo de producción que es parecido al de la producción en cadena, pero que se hace desde nuestras casas y de manera, incluso, no hace falta una fábrica. El propio sistema wiki ya te lo permite. ¿Qué pasa? Que hablábamos de los países emergentes, cómo te erosionan todas nuestras industrias, nos quedaba todo lo que era cultura, que es una parte importantísima del PIB, los socios, los contenidos, los servicios, todas las nuevas tecnologías, también de repente convierten en obsoletas todos estos modelos de negocio. Entonces, bueno, la wikinomía es también otro gran cambio en toda la parte que nos tenía que quedar a Occidente. Por eso se ha desmoronado todo tan rápidamente. ¿Y en qué vamos a competir en el futuro? ¿En qué vamos a competir? Porque parece que la crisis con España ha sido especialmente dura. Y es verdad, hemos cometido muchos errores, pero de cara al futuro, ¿dónde imaginas que España puede jugar un papel? ¿De qué va a jugar? En ese equipo de economías, en el once económico mundial, ¿de qué va a jugar España? Es muy difícil de responder porque realmente estamos ahora en un momento en que está en reconversión tantas industrias. Vemos el caso de Fagor, ahora tan reciente. Ayer mismo, Canal 9 en la Comunidad Valenciana. Entonces, no es claro. ¿Está funcionando el turismo? No puede ser lo único. Nuestro eje, por un lado, era la construcción, el sistema financiero, la parte de la banca, energía, automoción y turismo. Son los cinco grandes componentes de nuestro PIB. Entonces, de todos estos, realmente probablemente tenga algo de futuro la automoción todavía y el turismo. El resto realmente están muy dañados. Y, por lo tanto, no lo tengo claro. Ahora, lo que sí que sé es que somos una sociedad y hemos sido una sociedad muy creativa. Las sociedades mediterráneas son evidentemente creativas. Las nuevas tecnologías permiten realmente en cualquier parte del mundo operar. Y hay oportunidades para las grandes economías de escala y hay oportunidades para los pequeñísimos nichos. Yo creo que ahí es donde también nos hemos a la vez de polarizar nosotros. O buscar grandes economías de escala o buscar pequeños nichos que ya son muchos. Desde la teoría de lo que se llama la larga cola de Clayton Christensen, como él cuantifica que todos los pequeños nichos sumados ya suman como lo que se llaman los mainstream markets, los grandísimos mercados. Hay mucho volumen de pequeños nichos. Entonces, o trabajaremos por especialización o por grandes volúmenes. ¿Y cuál es el error que no podemos volver a cometer? Yo creo que el error que no podemos volver a cometer es volver a una economía basada en la especulación financiera. Esto es el final de una era financiera y volvemos a la economía real. Yo creo que no podemos volver a perder el contacto con la realidad. Hay una frase que la menciono en el libro que a mí me gusta mucho, que es de John Kenneth Galbraith, que dice, oye, al final el dinero va detrás de la realidad. No va la realidad detrás del dinero. La realidad se impone. Dedicas una parte del libro muy interesante al tema de la prensa. Dices que la prensa escrita se ha hecho el harakiri. Sí, claro, porque... ¿Y eso? Bueno, porque cuando empezó a surgir la prensa digital resultó que los propios medios de comunicación escritos volcaron inicialmente gratuitamente en la red todo lo que por otro canal estaban cobrando. Entonces, claro, eso fue un modelo que no era el conveniente. Ahora aquí estamos en un medio digital, pero fíjate que es un medio que nace digital desde el primer día. Es muy distinto. Tú trasladas un modelo de negocio analógico a lo digital. Y no se sabía bien bien por qué. Nacía la red y había que estar. Como tantos otros negocios en la red que no, hay que estar. Y no se sabía ni siquiera cuál iba a ser el modelo de ingresos. Bueno, creo que se sigue sin saber. En algunos casos se sabe. Porque no solo ha cambiado la prensa, también ha cambiado la publicidad. Claro, también. Esto afecta todo, ¿no? Sí, afecta todo. En algunos casos se sabe. En otros se está descubriendo. Como sistemas como Spotify, los propios libros, ¿no? Se está intentando buscar el Spotify de los libros. Se está intentando encontrar modelos de ingresos. También sugieres en el libro que dejemos de llorar, de alguna manera, por el tema de los derechos de autor. De que no tiene sentido ponerle puertas al campo, ¿no? Claro, vamos a ver. Aquí hay dos temas, ¿no? Hay uno que es el derecho al intercambio. Es decir, es un derecho privado que no se puede anunciar el peer-to-peer. Y el problema es cuando esto ha colisionado con los derechos de propiedad intelectual. Entonces, el derecho al intercambio individual prevalece. Es un derecho que tú no puedes querer frenar, ¿no? La gente se descarga o intercambia 40.000 millones de canciones al año. O sea, esto es imparable, ¿no? Otra cosa es que haya un sitio web que se lucra mediante publicidad de los intercambios de otros. Entonces, esto sí que ya es una apropiación. Con eso estoy en desacuerdo, ¿no? Con el intercambio. A partir de aquí, pues ya veremos el modelo de ingresos de autor. Igual tendrá que cambiar. Hablo de los epigramistas del siglo XVII. Había escritores que toda la vida vivieron de escribir sin jamás publicar nada. Porque había otro modelo que era el encargo privado, ¿no? Pues a lo mejor habrán encargos privados para los autores. Como los pintores, ¿no? Eso. Y, por último, hablabas, eres muy crítico y no te falta razón con los políticos que no aprenden. O sea, el horizonte de visión de un político son seis días. ¿Cuánto tienes la sensación de que están esperando que esto pase? Que, bueno, que esto ya va a pasar, ¿no? Esto es como una lluvia que en algún momento tiene que escampar para volver a las andadas. No esperarán. Porque son arte y parte. Es decir, es que su propio modelo está amenazado. Y su propio modelo tiene que cambiar. Entonces están intentando sostener su modelo. Por eso no pueden gestionar adecuadamente esta crisis. Yo lo digo en el libro y es duro, ¿eh? Pero es lo que pienso. ¿Verdad que tú no le llevarías tu coche al mecánico que lo averió? Pues, a ver, esta crisis, las principales fuerzas parlamentarias son las que no han salido a gestionar. Y en estos momentos son arte y parte del asunto. Yo creo mucho más en una solución como la de Islandia, ¿no? Donde se decidió temporalmente. Luego ahora los principales partidos han vuelto. Pero se decidió durante un tiempo que había que tomar una serie de decisiones que no podían ser meramente políticas. Que tenían que tener en cuenta elementos sociales. Y se generó un gobierno de concentración formado por académicos, formado por todo tipo de personas sin ningún tipo de intención de carrera política. En la cual se negoció con el FMI, se negoció la deuda. Hicieron una transición mucho más social de cómo intentar absorber lo que se les venía encima, ¿no? Y yo pienso que... Se habría que darle vacaciones a los políticos, ¿no? Yo creo que el momento es suficientemente crítico como para tener como una segunda transición en España, sí. El gran cambio de Fernando Tríaz. Ha sido un placer tenerte aquí en Periodista Digital para presentarnos tu último libro. Y bueno, si quieres ser protagonista del cambio o una víctima de lo que nos está pasando, pues ahí tienes. El gran cambio. Gracias. A vosotros.